Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hacer este práctico número 14, que se denomina Tortuga S.A. Donde tenemos la información que nos proporciona el balance de saldo el 31 de diciembre del 2018 de la cuenta Cuentas por cobrar. Tenemos las cuentas deudores por ventas, documentos a cobrar, gastos adelantados, deudores morosos, anticipo a proveedores, deudores en gestión judicial, eso nos da un subtotal, la previsión para deudores incobrables y el total que está contabilizado en la empresa, en los estados contables que vamos a auditar. En cuanto a la cuenta de deudores por venta, la empresa nos proporciona un listado al cierre, el cual está formado por 46 cuentas. Las 46 cuentas, acá está en el detalle, importan 85.000 pesos. Pero de estas 46 cuentas que nos proporciona el listado a la empresa, incluye deudores por venta que al cierre tienen saldo cero, es decir, que no van a estar incluidas en el saldo al cierre, pero que sí fueron deudores por venta durante el ejercicio. Del listado del auditor selecciona 30 cuentas por un total de 73.280, que representa 85% del total, y esas 30 cuentas son las que decide circularizar. De la respuesta a la circularización, el auditor hace un resumen, y es lo que tenemos a continuación, donde tenemos el total de las cuentas, 46 cuentas por un total de 85.000, incluyendo algunas que tienen saldo cero. Las circularizadas son 30 cuentas, que me da un total de 85%. Y ahí comenzamos con la discriminación de las respuestas obtenidas por el auditor. Recibidas conforme, tenemos 19 cuentas, que importan un total de 44.020, y un porcentaje en el total. Recibidas con diferencias localizadas, cuatro cuentas. Recibidas con diferencias no localizadas, dos cuentas. Recibidas con diferencias no contestadas, tres cuentas, devueltas por correo, dos cuentas. Es decir, las primeras 19, la respuesta del cliente corresponde al mismo saldo que tenía contabilizado la empresa, por lo tanto, no corresponde hacer ningún tipo de ajuste. El segundo punto dice recibidas con diferencias localizadas. Es decir, que el auditor recibió las respuestas, encontró las diferencias, y pudo localizar y entender de dónde procedían esas diferencias. Y acá tenemos en el punto 2 el análisis de las cuentas con diferencias localizadas. Son cuatro cuentas, las tenemos acá, el agricultor, López, Robledo y el norteño. Bueno, el saldo según fichas, el saldo contable y el saldo según el cliente. Y ahí podemos ver las diferencias entre ellas. Nos dan un dato adicional para los cálculos, que es la utilidad de la empresa que trabaja con una utilidad del 30%. Bien, y acá a continuación nos va a ir mostrando uno por uno cuáles son esas diferencias, o sea, cómo encontró el auditor las diferencias entre, por ejemplo, 2.080 y 4.080. En el caso del agricultor, esta firma ha contestado que su deuda con la empresa auditada ascendía al 31 de diciembre a 4.080, según el cliente. Y analizado los antecedentes, se detecta que el 30 de diciembre se facturaron 2.000 pesos, que es la diferencia. Si ustedes se fijan, 2.080 contable, 4.080 según el cliente, lo que faltan son 2.000 pesos. Esa diferencia de 2.000 se facturó el 30 de diciembre por una operación comercial cuya condición de venta era destino y la cual fue recibida de conformidad el 2 de enero. ¿Qué quiere decir? La empresa lo facturó, ¿sí? Y como la condición era destino, no lo contabilizó al cierre. Pero la respuesta del agricultor, él entiende que al cierre ya le debía esa factura, seguramente por la fecha de la facturación, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo... Bueno, como les decía, vamos a ir haciendo por parte, ¿sí? Vamos a ir haciendo primero esta diferencia del agricultor, ¿sí? Esta es la primera parte de cuentas con diferencias localizadas, el primer punto que era el agricultor. Bueno, el agricultor informa una diferencia total de 2.000 pesos, pero en este caso la diferencia la tiene el mismo deudor. O sea, para nosotros la contabilidad está bien en cuanto a deudores por venta porque la empresa no contabilizó esa venta porque corresponde al ejercicio siguiente. Como es condición destino y llegó en el ejercicio siguiente, está bien que la empresa no haya contabilizado esa venta. Sin embargo, el deudor sí la contabilizó y nos informó esta diferencia que en cuanto a ventas y a la facturación de la venta, nosotros no vamos a ajustar nada, pero sí vamos a ver qué sucede con el costo de esta mercadería cuando trabajamos con el sistema de diferencia de inventario, ¿sí? Cuando tenemos este sistema que utiliza la empresa de determinar el costo por diferencia de inventario, en esta fórmula vemos que cualquier efecto, cualquier diferencia que pudiera haber en la existencia final repercute en el costo. Y en este caso, como se trata de mercadería que salió de la empresa antes de la toma de inventario, nosotros podemos ver que esto nos va a generar en definitiva un incremento en esta última parte de la ecuación que es la existencia final, ¿sí? Es decir, estas mercaderías, voy al práctico nuevo, estas mercaderías que salieron el 30 de diciembre, ¿sí? no fueron recontadas en el inventario, ¿sí? Y por lo tanto, si bien no tenemos que ajustar la venta, sí vamos a tener que ajustar el costo de las mercaderías vendidas. ¿De qué manera? Bueno, decimos, al aumentar la existencia final, en definitiva, disminuye el costo, ¿sí? Porque en la ecuación la existencia final está con saldo negativo, por lo tanto, nos implica una disminución del costo de venta. Entonces, aumentamos la existencia final y disminuimos el costo de venta. Pero a la existencia final la vamos a denominar mercadería en tránsito. O sea, corresponde que está dentro del total de la existencia final, pero es mercadería que no va a estar en el stock, ¿sí? Por eso la discriminamos con otra cuenta. Mercadería en tránsito, que forma parte de la existencia final, a costo de las mercaderías vendidas. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bien, vamos a tener en cuenta que si esta es la factura que la empresa no contabilizó porque corresponde al ejercicio siguiente, el total de la factura que corresponde a dudas por venta es 2,000. De ahí sacamos el neto, ¿sí? Y el IVA, simplemente para tener en cuenta que la venta neta es de este importe, ¿sí? 1,652,89. Y a este importe yo le voy a sacar el 30% que corresponde a el margen de utilidad o margen de marcación, ¿sí? Que tiene el práctico. Entonces, de ventas yo vuelvo a dividir por 1,30 para obtener el costo, ¿sí? Este es el costo y este es el precio de venta. Entonces, de esta manera ajustamos el primer punto del agricultor. Bien. Bien. Entonces, continuamos con el próximo punto de también dentro de lo que es diferencias con análisis, o sea, que se detectó la diferencia, ¿sí? Tenemos el siguiente caso que es Luis López, ¿sí? Lo teníamos acá, Luis López. Entonces, según la empresa, 3,450, según el deudor, 3,795. Analizada la diferencia, se detecta que la misma proviene de una nota de débito por atraso en la cancelación de la deuda, que fue realizada el 31 de diciembre por el 10% del saldo impago y no fue contabilizada por un error atribuible al departamento administrativo. O sea, esta diferencia que surge acá, el cliente ya la tenía contabilizada, la empresa aún no, pero en definitiva corresponde a intereses, ¿sí? Entonces, vamos a ver una solución. López, ¿sí? Lo que vamos a contabilizar simplemente es deudores por venta a intereses ganados, ¿sí? Para contabilizar esa diferencia y corregir lo que nos falta para llegar al total y conciliar el saldo con el deudor. Bien, vamos al próximo. Raúl Robledo, la diferencia con este cliente proviene de una devolución de mercadería realizada por él mismo por diferencia de calidad. Esta situación fue aceptada por la empresa, pero por un error atribuible al departamento de ventas no se emitió la correspondiente nota de crédito. Entonces, vemos Robledo. Fíjense que el saldo contable es más alto que el saldo del cliente y es porque el cliente devolvió a la mercadería, pero la empresa no hizo la nota de crédito y, consecuentemente, tampoco hizo la anulación contable. Bien, entonces, vamos a ver en el caso de Robledo que, como se trata de una devolución, lo que tenemos que hacer es anular la venta, ¿sí? Vamos a anular la venta. La diferencia total entre lo que me contesta el deudor y el saldo de la empresa es de 690. Entonces, yo pongo la diferencia total en deudores por venta y, de ahí, voy a discriminar lo que es ventas por el neto y el IVA débito fiscal. Y, lo mismo, vamos a tener que ver qué pasó con esas mercaderías, ¿sí? Si esas mercaderías están o no están en el stock. Bien, entonces, en esta situación, lo que vamos a ver o analizar es si la mercadería está o no está recontada en el stock. Cada vez que ustedes vayan a hacer una devolución o, de cualquier manera, una anulación de las ventas, tenemos que ver qué pasó con las mercaderías. Acá el práctico no lo dice específicamente, no dice si la mercadería fue recontada o no fue recontada. Entonces, nosotros vamos a ver las dos alternativas, ¿sí? Para que les quede. En el primer caso, si la mercadería no fuera recontada en el stock, esto puede ser porque la mercadería ingresó la devolución después de la toma de inventario. Puede ser porque todavía estaba embalada como devolución y todavía no se había ingresado en el stock nuevamente, ¿sí? Las situaciones pueden ser diversas. O puede ser también de que la mercadería haya estado todavía en tránsito de devolución, ¿sí? Es decir, si la mercadería no fue recontada en el stock, es decir, si esta existencia final no estuviera correcta, entonces decimos que tenemos que ajustar mercadería a costo de la mercadería vendida y siempre considerando dividir por 1.30 que es el margen de marcación o utilidad, ¿sí? Lo mismo, este mismo asiento sucedería si la empresa utiliza el sistema de inventario permanente, ¿sí? Ahora, si estamos en el sistema de diferencia inventario, tenemos que analizar, ¿sí? Si la mercadería no fuera recontada, entonces nosotros hacemos este asiento, ¿sí? Si, por ejemplo, la mercadería no fue recontada porque estaba en tránsito, acá sería mercadería en tránsito a costo de mercadería vendida, ¿sí? Bien, la segunda alternativa es que la mercadería sí fuera recontada, es decir, que estuviera dentro del stock, ¿sí? Que, por lo tanto, esta existencia final no se viera modificada y si esta existencia final no se ve modificada, tampoco modifica el costo. Entonces, si la mercadería fue recontada, no se ajusta, ¿sí? Entonces, tenemos acá las dos alternativas. Vamos al siguiente caso, el norteño. Fíjense, el norteño, según la empresa, 430, pero según el cliente, no le debe nada a la empresa. Vamos a ver cuál es la respuesta. Esta firma nos informa no adeudar suma alguna y analizada las operaciones posteriores al cierre de ejercicio, se detecta que el día 2 de enero del 2019 se realiza la efectiva cancelación de saldo con valores recibidos por correspondencia que, aunque fueron emitidos el 31 de diciembre, recién llegaron a la empresa auditada el 2 de enero del 2019. Bueno, ¿cuál es la situación acá? El norteño, obviamente, considera que ya le pagó el saldo a la empresa, porque él lo emitió el 31 de diciembre. Para la empresa, recién llegado ese pago el 2 de enero y, por lo tanto, esta es una simple diferencia transitoria, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender si para la empresa está bien contabilizado o no, más allá de lo que esté bien o no dentro de la empresa el norteño. Nosotros estamos auditando la empresa Tortuga y Tortuga no contabilizó al cierre porque esos cheques llegaron con posterioridad al cierre. Por lo tanto, el cobro de esta deuda corresponde al ejercicio siguiente y, en definitiva, para nuestro papel de trabajo, el norteño, nosotros ponemos ok o no corresponde ajuste, ¿sí? Es decir, que el norteño no se ajusta. Tenemos, entonces, las cuatro cuentas con diferencias localizadas. Luego vamos a pasar a las cuentas con diferencias no localizadas. Análisis de las cuentas recibidas con diferencias no localizadas. Tenemos el colono y Marnik, ¿sí? Saldo según la ficha, saldo según el cliente, según la ficha es mayor, 3,160 y 2,200 según el cliente y Marnik, 1,200 según la ficha y según el cliente también es menor. En ambos casos, dice, las diferencias se suponen, provienen de devoluciones mercaderías no aceptadas por la firma auditada. No existen antecedentes que permitan conciliar los saldos. No obstante, las diferencias, dice, no son significativas. Bueno, tenemos que entender siempre que en auditoría nosotros buscamos analizar la razonabilidad y no la exactitud, ¿sí? Así que cuando nosotros leemos que estas diferencias no son significativas, en principio podemos decir, bueno, no realizamos ningún ajuste porque no son significativas y como auditores simplemente necesitamos saber si los saldos son razonables, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí? En la solución que de cualquier manera nosotros vamos a proponer a la empresa una previsión por esta diferencia, ¿sí? De las dos cuentas juntas porque están las dos, digamos, en la misma situación, el colono y Manuí que están en la misma situación, que bien no se sabe si fueron devoluciones no aceptadas por la empresa, pero podemos prever o entender de que quizás estos dos clientes no vayan a pagar esa diferencia y, por lo tanto, correspondería a la empresa realizar una previsión específica por estas diferencias no localizadas. De cualquier manera, nosotros como auditores proponemos este asiento de ajuste a la empresa. Si la empresa decidiera no hacerlo o considerar que estos incobrales, estas diferencias incobrales van a estar dentro de la previsión general, no haría falta realizar este asiento y, como dijimos, que es una diferencia que no es significativa, tampoco modificaría nuestro informe, ¿sí? Vamos al próximo. Tenemos análisis de las circularizaciones no contestadas. Bien, en cuanto a las circularizaciones no contestadas, el auditor tiene un procedimiento a realizar. En principio, va a volver a insistir con una nueva circularización para ver si obtiene respuesta y de no obtener respuesta, siempre la política es que de aquellas circularizaciones no contestadas, sí o sí tengo que buscar los antecedentes del caso y realizar otros procedimientos de auditoría para cerciorarme de los saldos. Esto es así porque justamente las circularizaciones no contestadas son las que pueden llegar a tener los mayores problemas o diferencias. Entonces, cuando el auditor no recibe respuestas por estas tres circularizaciones, lo que va a hacer es analizar dentro de los archivos de la empresa, de la documentación de respaldo, de los asientos contables, va a analizar qué es lo que sucedió con este deudor. Entonces, vemos que el saldo de la cuenta el 31 de diciembre era de 3,250. Analizado los movimientos de la cuenta corriente, es decir, que el auditor va a analizar cómo fue la cuenta corriente durante todo el ejercicio de Ramírez. Se observa un comportamiento normal entre ventas y cobranzas. La última venta fue realizada el 16 de junio de 2018 y el último pago ingresó el 26 de diciembre de 2018. Entonces, a pesar de que el deudor no contesta, nosotros analizando el esquema de la cuenta corriente, en cuanto a ventas y cobranzas, podemos determinar que hay un comportamiento normal y la última cobranza es muy cercana a la fecha de cierre y, por lo tanto, no hay indicios para entender de que el deudor pueda no llegar a pagar esa diferencia. Así que podemos decir que, con respecto a Ramírez, esto está ok y correcto. Con respecto a Roberto Rodríguez, que es el segundo de 2,500, el saldo de esta cuenta el 31 de diciembre de 2,500 y del estudio de los antecedentes surge que el último movimiento fue en el mes de julio de 2018. Estamos a diciembre de 2018. Hay reclamos de pago en los meses de septiembre y octubre y noviembre, no habiendo ningún tipo de contestación. En este caso, sí, bien, vemos que la situación es bien diferente. Bueno, como les decía, en el caso de Roberto Rodríguez, esta situación sí es bien diferente de la anterior porque hay reclamos de pagos y ya no hay un comportamiento normal del deudor, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá en el Excel, en el caso de Ramírez, dijimos ok, porque era una situación normal, ¿sí? Que no había que realizar ningún ajuste, pero en el caso de Rodríguez, sí, en principio, lo primero que vamos a hacer es reclasificar este deudor a deudores morosos, ¿sí? 2,500, deudores morosos a deudores por venta. Todavía la previsión vamos a ver después de constituirla en general, ¿sí? Porque todavía no se habían intimado, si bien se hicieron reclamos, no hay intimaciones de tipo judicial, ¿sí? Tampoco podemos considerarlo ya directamente incobrables. Simplemente lo que hacemos, por ahora, les decía, simplemente vamos a reclasificar al deudor dentro de deudores morosos por el total, que es 2,500. Bien, continuando con el próximo, vemos Juan José Carrera, que es el tercero de estos. Juan José Carrera, el saldo de esta cuenta, el 31 de diciembre de 2018, es de 3,050. El último movimiento corresponde al mes de septiembre de 2017, sí, acá ya estamos en el ejercicio anterior, y este deudor ha solicitado recientemente su convocatoria de acreedores. Fíjense, entonces, que esta situación es otra vez diferente a la anterior, porque en este caso ya estamos ante la presencia de una convocatoria de acreedores y, por lo tanto, vamos a reclasificar a deudores en gestión judicial, ¿sí? Los 3,050. Pero, a su vez, vamos a constituir una previsión para deudores incobrables, ¿sí? Por el total del monto, salvo que tuviera información de los abogados de la empresa que me indicarán que se puede recuperar, por lo menos en parte, esa deuda, ¿sí? Vamos al análisis siguiente. El análisis de las circularizaciones devueltas por correo, ¿sí? Lo mismo que dijimos las circularizaciones no contestadas, cuando el auditor le devuelven el correo las circularizaciones enviadas, tiene que asegurarse de los saldos con otros procedimientos alternativos. En el caso de Cobos, lo primero que vamos a verificar es la dirección del deudor para entender por qué nos fue de vuelta, ¿sí? Porque a lo mejor estaba mal la dirección que nosotros pusimos en el envío. Vamos a analizar cuánto es el total del crédito acordado por la empresa al deudor, ¿sí? Y luego vamos a analizar la cuenta corriente al deudor. Vemos que es un deudor de este ejercicio, ¿sí? Que en febrero tiene una factura, que en marzo tiene un recibo, es decir, que tuvo un pago. Bueno, continuamos. Continúa la ficha del mismo deudor Cobos, ¿sí? El 28 de marzo tuvo una factura. El 20 de mayo tenemos un cobro, ¿sí? O sea, que realizó un pago a la empresa. Y luego en junio, 15, 25 y 30 de junio, tres facturas y de junio en adelante no pagó más nada. Los antecedentes. La política de ventas de pago 90 días, fecha de factura, o sea, fíjense el atraso. Si a los 90 días no se cancela, se debe documentar con más los intereses corrientes de plaza. No hay constancia de haberse reclamado el saldo. Tampoco se localizan antecedentes de la documentación de la deuda. Y se nos informa que es una persona allegada al jefe de ventas. El sobre devuelto por el correo informa domicilio desconocido. Bueno, estas situaciones podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, en una auditoría donde, bueno, no sabemos qué pasa con el deudor. Quizás puso cualquier domicilio, como es un conocido. Le pusieron un domicilio anterior. Tenemos que indagar un poco más con respecto a este deudor. Pero lo que sí podemos ver es la falta de movimiento desde junio y los antecedentes que hablan de que tenía que haber pagado a lo sumo a 90 días de la fecha de la factura. Entonces, vemos con respecto a COBOS. En primer lugar, lo que vamos a hacer es a reclasificarlo como deudores morosos, ¿sí?, 3.800. Y también vamos a considerar la correspondiente previsión porque el atraso ya es considerable y el domicilio es desconocido, ¿sí? Así que si no tuviéramos en hechos posteriores nuevas novedades de COBOS, lo que consideramos es esta previsión para deudores incobrables. Bien, el próximo es Romero, ¿sí? Tenemos la dirección, tenemos el crédito acordado. El 31 de mayo tiene una factura, en junio un pago, en agosto una factura, en el 10 de agosto otra factura, ¿sí? Y de ahí en adelante tampoco no tenemos más cobranzas. La vinculación con este cliente se realizó en mayo, ¿sí? O sea, hay que decir que es un cliente nuevo en el ejercicio. La apertura de la cuenta corriente se hizo con avales personales de los integrantes de la firma. A la fecha de venta se estipulaba un pago total a 30 días y a la fecha de la circularización no se hizo reclamo alguno de cobro. De la documentación obrante en la carpeta de crédito surge que la misma sería suficientemente solvente para atender el monto adeudado. Es dable a suponer que la correspondencia no fue entregada por algún hecho fortuito. Entonces, lo que vemos acá es que si bien no hay movimientos de pago y que no se pagó a los 30 días de fecha de factura, la situación es que la empresa tiene avales, ¿sí? Es decir, que con esta documentación que está en la carpeta de crédito, se puede, o sea, se entiende de que la misma, esta empresa, Roberto Romero, ¿sí? Es solvente como para atender todo este monto adeudado, ¿sí? De 2.050 pesos. Lo que sí vamos a tener que considerar, o sea, en este caso no vamos a considerarlo incobrable, pero sí lo vamos a reclasificar como deudores morosos, ¿sí? A su vez, lo que podríamos verificar para analizar el tema de los intereses, ¿sí? De ver si la empresa va a cobrar intereses por esta morosidad y ya generar el asiento, ¿sí? O sea, acá no lo tenemos, no tenemos montos, pero podríamos sugerir a la empresa un ajuste de intereses deudores morosos, en este caso, morosos a intereses ganados o devengados a la fecha de cierre, ¿sí? Si tuviéramos el monto que la empresa nos otorgue en cuanto a cuánto es lo que le va a cobrar por esta morosidad, ¿sí? Continuamos con el próximo. Bien, me quedan 5 minutos todavía. Vamos a ver documentos a cobrar. Los documentos a cobrar en cartera el 31 de diciembre son arqueados. Recuerden que los documentos, como son físicos, nosotros podemos hacer una inspección ocular. Entonces, con respecto a los documentos arqueados, por la auditoría ascienden a 32.000, representados por 25 valores. 5 son documentos con cláusulas sin protestos vencidos en el mes de diciembre de 12.000 pesos, o sea, el vencimiento de diciembre y vencimiento cercano al cierre, 7 documentos vencidos en noviembre y se verificó que a su vencimiento los libradores abonaron los documentos con cheques diferidos, es decir, que cambiaron quizás un documento a pagar por otro documento que es un cheque diferido. Y el gerente administrativo nos informa que los documentos serán devueltos cuando se cobren los cheques. O sea, que simplemente la empresa tiene como una doble garantía con respecto a esto, pero lo que se hizo es un cambio de documento, ¿sí? Quizás de un pagaré a un cheque de pago diferido. Y luego tenemos 13 documentos con vencimiento 2018 por 15.400. El total de los documentos dijimos 32.000. Bueno, en el arqueo de documentos a cobrar no encontramos ningún documento que esté vencido, no encontramos ningún documento que tengamos que anular, así que podemos decir que desde este detalle hacemos la conciliación, ¿sí? Los documentos descontados, 23, documentos en cartera, 26.400, documentos sustituidos por otros valores, son estos 5.600, y el saldo según balance de 55.000, según lo que habíamos visto al principio, ¿sí? Al inicio del práctico que estaban los saldos, perdón, ya me fui al otro práctico. Al inicio del práctico estaban los saldos, ¿sí? De documentos a cobrar por 55.000, ¿sí? Entonces, tenemos los documentos arqueados por un lado, ¿sí? Que pudimos realizar una inspección ocular de 32.000, y otros documentos que habían sido descontados, que por supuesto solamente tenemos el comprobante del descuento de documento, pero no, ya los documentos ya no los tenemos, pero siguen estando en la cuenta, ¿sí? 23.000. Entonces, bueno, con respecto a documentos a cobrar, no tenemos nada que ajustar, ¿sí? Simplemente, en hechos posteriores al cierre, lo que vamos a verificar, ¿sí? Es la cobranza normal de estos documentos, y también vamos a ver qué sucede con los documentos que fueron descontados, si estos fueron pagados al banco a su vencimiento o no, ¿sí? Pero, como el práctico no nos dice nada, nosotros como ajuste no hacemos nada, si ustedes entiendan que la auditoría continúa todavía en toda la parte de hechos posteriores al cierre. Bien, en cuanto a deudores morosos, el saldo es de 8.000. Tenemos Isidoro Ño Canes por 5.250 y Carlos Stapolansky por 2.750, ¿sí? Estos son los dos deudores que están en deudores morosos. Bien, en cuanto a Isidoro Ño Canes, el saldo de este deudor proviene del mes de marzo del 2018, al ser transferido su gerencia a la auditoría a esa categoría. O sea, ya en marzo se pasó de deudores por venta a deudores morosos. En los meses de mayo, junio, julio, se ha cursado correspondencia intimando el pago. En agosto del 2018 se envían antecedentes al Departamento Legal para que gestione el cobro por vía judicial. Sí, acá ya estamos ante la presencia de deudores en gestión judicial desde agosto del 2018. Y según el informe de dicho Departamento Legal del mes de diciembre, a dicha fecha se ha trabado embargo sobre bienes que cubren el capital audado más los intereses. Entonces, por un lado, tenemos con respecto a este deudor la reclasificación a deudores en gestión judicial porque estaba en deudores morosos. Estaba en deudores morosos por 5.250. Pero a su vez, vamos a incluir dentro de deudores en gestión judicial no solamente el saldo de deudores morosos, sino además el saldo de los intereses ganados. ¿Sí? O sea, vamos a calcular los intereses ganados y el total va a ir a parar a deudores en gestión judicial. Bien, con respecto al próximo Stafolansky, el saldo de 2.750, el saldo de esta cuenta proviene de la ejercicio anterior, se ha cursado correspondencia a reclamo con insistencia hasta el mes de abril. Bueno, continuando, entonces estábamos en este Stafolansky, se ha reclamado hasta abril y a partir de esa fecha dice que existe en evidencia que el deudor ha desaparecido del medio cerrando su negocio. El local donde funcionaba era alquilado y según se estima, a los funcionarios de la empresa no existe posibilidad de cobro. Acá estamos directamente ante una situación de incobrabilidad. ¿Sí? O sea que directamente mandamos al deudor como incobrables. Pero vamos a ver que como la empresa tenía 6.000 pesos de previsión del ejercicio anterior, vamos a usar esta previsión del ejercicio anterior constituida en el ejercicio 2017, la vamos a usar y vamos a dar de baja deudores morosos. ¿Sí? Luego continuamos con deudores en gestión judicial. Tenemos el caso, el primer caso es de Monte Alto. El capital reclamado al 28 de febrero ¿Sí? Del ejercicio que estamos auditando era de 13.000 las posibilidades de cobro prácticamente nula dado el carácter insolvente del deudor. Si a febrero ya el capital era reclamado quiere decir que esta deuda provenía del ejercicio anterior por lo tanto también vamos a usar la previsión como en el caso anterior. Simplemente que esta previsión que teníamos constituida del ejercicio anterior era de 6.000 pesos se usaron 2.750 lo que nos queda de saldo es 3.250 por lo tanto para Monte Alto una parte podemos usar la previsión constituida del ejercicio anterior y la diferencia la vamos a tener que mandar a incobrable como resultado del ejercicio dando de baja deudores en gestión judicial. Vemos el siguiente Acuña capital adeudado el 30 de junio del 2018 25.000 este deudor ha solicitado su quiebra en octubre del 17 y se estima poder recuperar el 25% de saldo bueno en los procesos de quiebra los abogados nos informan cuánto es según el proceso que se analiza y las distintas quitas nos pueden estimar cuánto es lo que se puede recuperar entonces con respecto a esta deuda de 25.000 los abogados nos informan que podríamos recuperar el 25% del saldo por lo cual entonces vamos a hacer con respecto a Acuña directamente vamos a considerar incobrable por la parte que digamos no se va a poder recuperar y vamos a dejar en deudor en gestión judicial vamos a dejar el 25% que sí podemos recuperar ¿sí? o sea el 25% va a quedar en deudor en gestión judicial y lo restante lo vamos a mandar a incobrable directamente del ejercicio ¿sí? luego tenemos Romualdo Sánchez capital el 31 de julio del 2018 8.000 según el informe del departamento legal al 30 de diciembre se firmó un convenio con este señor por el cual se compromete a abonar el total del adeudado más un 6% de interés mensual directo desde el 1 de agosto del 2018 por lo cual firma un documento cuyo vencimiento es el 31 de marzo del 18 en realidad acá es perdón 19 ¿sí? porque el ejercicio estamos habitando del 18 entonces el 31 de marzo del 2019 que incluye capital e intereses bien entonces entonces el 30 de diciembre se firmó el documento ¿sí? desde agosto del 18 hasta marzo del 19 ¿sí? y por ese periodo va a calcular un 6% de interés mensual entonces vamos a ver el caso de este deudor Sánchez ¿sí? él va a firmar un documento entonces de deudor en gestión judicial que estaba va a pasar a documentos a cobrar ¿sí? tenemos por una parte intereses ganados que ya corresponden al ejercicio cerrado intereses a devengar y vamos a ver de baja deudores en gestión judicial el próximo es anticipo a proveedores con respecto a anticipo a proveedores nosotros tenemos que entender que si bien nosotros tenemos un crédito con los proveedores esta cuenta anticipo a proveedores debería figurar no en el rubro créditos sino en el rubro bienes de cambio porque dice la resolución técnica 17 que en el rubro bienes de cambio incluye los anticipos por la compra de estos bienes considerando esa salvedad y luego reclasificando este anticipo proveedores dentro del rubro si bienes de cambio vamos igualmente a auditar qué es lo que sucede con este anticipo el saldo 31 de diciembre era de 2500 y en el mes de octubre de 2018 se ha efectuado un anticipo a la firma chevivam dicha suma a cuenta de mercaderías que deberían ser entregadas en diciembre analizando los antecedentes se ha podido comprobar en se ha podido comprobar en su totalidad que se han recibido vamos a corregir acá se ha podido comprobar que se ha recibido en su totalidad las mercaderías habiéndose registrado dicha operación con cargo proveedores es decir se hizo un anticipo en octubre pero luego cuando las mercaderías llegaron en diciembre en lugar de dar de baja el anticipo lo que se hizo fue un asiento común y corriente de mercaderías a proveedores se contabilizó a proveedores olvidándose de cancelar este anticipo entonces lo que vamos a hacer con respecto al anticipo a proveedores es anular proveedores porque la empresa hizo mercaderías el IVA correspondiente a proveedores entonces vamos a anular proveedores y vamos a anular también el anticipo a proveedores de esta manera lo que nos quedaría el asiento reformulado después de este ajuste sería mercadería IVA a anticipo a proveedores con esto entonces este asiento vamos anulamos el proveedor que se había cargado incorrectamente y anulamos también el anticipo porque ya nos entregaron las mercaderías bien el próximo nos habla de la previsión para los ingobrables la política la empresa es constituir una previsión igual al 5% del total de los créditos por venta siendo este el importe que debe figurar en el balance bien qué es lo que vamos a hacer para determinar esa previsión la empresa en este caso no determinó previsión la previsión que teníamos al principio es la previsión del ejercicio anterior esta que teníamos acá en el enunciado esta previsión era del ejercicio anterior del 2017 bueno se me corrieron los salos ahí está pero de este ejercicio no tenía constituida todavía la previsión así que luego de realizar todos los ajustes de auditoría nosotros deberíamos mayorizar todas las cuentas tenemos que mayorizar los deudores por venta tenemos que mayorizar este deudores morosos deudores en gestión judicial documentos a cobrar tenemos que mayorizar todas las cuentas y de todas esas cuentas discriminar aquellas que tienen una previsión particular si esas sacarlas digamos del total y luego constituir una previsión general por el 5% de los créditos por venta si bueno esto es simplemente un cálculo la previsión lo van a hacer ustedes porque primero hay que mayorizar todas las cuentas y vamos a ver qué pasa con los gastos pagados por adelantado como último punto esta cuenta está constituida por seguros pagados por adelantado saldo a diciembre de 6.600 que corresponde al pago de una póliza de seguro contra accidentes del personal que cubre el periodo del 1º de octubre al 31 de marzo del 2018 entonces con respecto a estos gastos pagados por adelantado lo que vamos a considerar es la parte de vengada de los seguros y aseguros pagados por adelantado con respecto a los alquileres pagados por adelantado el 31 de diciembre del 2018 era de 3.000 y corresponde al depósito en garantía que nos exigió el contrato de locación del inmueble de la calle Tucumán el cual según su cláusula se aplicará al pago del último mes de vigencia y el contrato termina el 30 de junio del año siguiente así que esta va a seguir quedando como alquiler pagado por adelantado va a seguir estando dentro de gastos pagados por adelantado y no corresponde ajuste se pide analizar las distintas cuentas proponer los asientos ajuste necesarios efectuar las observaciones que estime pertinente y